Música 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 Unos dicen, yo no puedo, otros dicen, hay después de la paz. Unos dicen, yo no puedo, otros dicen, hay después de la paz. Unos dicen, yo no puedo, otros dicen, hay después de la paz. Unos 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 dicen, hay después de la paz. Y usted sabe, usted no puede decir, voy a visitar el hermanito, que tiene que estar abrigado. Total, que no pude verme con él. Yo quise que él me grabara el testimonio, pero voy en una conversación que tenga con el hermano Coleman. Voy a decirle que me la grabe, me la mande. Yo me gustaría que ustedes lo oyeran a él personalmente, dar su testimonio de cómo después de haber muerto, Dios lo volvió a traer a la vida, ¿verdad? Amén. Bien, estas son cosas para los creyentes, esto no lo sacamos por el periódico. Eso, por supuesto, la Biblia es para creyentes, ¿verdad que sí? Amén. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando estaba predicando allá hasta las horas de la madrugada, y se cayó aquel hombre del segundo o tercer piso y se murió, pues si hubieran dicho que se murió, la gente lo hubiera creído. Pero Pablo se puso sobre él y dijo, su alma está en él todavía. Cuando lo llamó, el joven se levantó, ¿verdad? Bien, el hombre no hace nada, nosotros no podemos contagiar la vida, sino la muerte. Amén. Contagiamos la gripe esta, la 14, como que la están llamando ahora, el virus ese que anda por ahí. Eso es lo que los humanos sabemos contagiar, pero Dios contagia la vida. Y así como el cuerpo suyo está en disposición para recibir el virus y todas esas cosas, así si su alma está en disposición de recibir la vida, usted la recibe cuando la fe se mueve para creer a Dios. Amén. Es una disposición correcta la que tenemos que tener, de otra manera de nada nos va a servir, ¿verdad? Y por supuesto cuando sabemos cuán avanzada es la hora y que cualquier día de esto va a sonar la trompeta, entonces nuestra vida tiene que ir amoldándose para ir preparándose para recibir lo que Dios tiene para su pueblo. Amén. Yo espero que estos tiempos ya finales, cuando ya estamos tocando, usted sabe, ya los últimos escaloncitos, conviene que el pueblo del Señor se apareje de manera que el Señor haya a su pueblo sin mácula y sin reprensión, en paz para esa venida. Amén. Las reuniones de sí estuvieron maravillosas. Cuando me parece poder pararme y ver a los pastores predicando desde el púlpito y ver que no son los mismos. Amén. Oh, hermanos, ha habido un cambio. Oí al hermano Jack Bell, ¿ustedes recuerdan? Yo no sé si ustedes recuerdan al hermano Jack Bell en el catire de cabello blanco que vino aquí una vez de... Él es de Beaumont, Texas, allá donde el hermano Green era pastor, usted sabe, ¿no? El hermano Green pastoreaba, mientras trabajaba, él pastoreaba allí en Beaumont, Texas, donde estaba el resto de su familia. Y cuando el hermano Branham se mudó para Arizona, entonces él, sin que nadie le dijera, fue y comenzó una iglesia allá en Arizona, en Tucson. Y entonces el hermano Jack Bell, Bell Campana, yo le dije, ¿cómo está el hermano Campana? En estos días estaba con una campana. Amén. Y él estaba testificándonos allí de las maravillas que Dios hizo esa última noche que tuvieron la reunión allá en Beaumont, Texas. Y dice que eso fue una cosa tremenda. Tres, cuatro iglesias asistieron a esa pequeña concentración ahí. El hermano Bunny Cabra de Manny y el hermano Doug Case. Un médico, una... Es un cirujano, no es cirujano, es un traumatólogo. Él renunció a su carrera, ejerció como por 14 años, renunció a su carrera y entonces, usted sabe, ahora está sirviendo al Señor, ¿no? Amén. Y él, pues, estaba allí en el culto y todos nos estaban contando cómo durante el breve tiempo de la reunión allá en Beaumont, Texas, dice, como 50 milagros llegaron a sucederse en el momento oportuno allí cuando Dios comenzó a obrar. ¿Ve? Amén. Hermano Castro, esto es para creyentes. Hermano Castro, lo estoy hablando ya. Bien. Entonces, ¿ve? Este hermano estaba predicando, y usted sabe, la última noche, el hermano estaba... Bueno, ya iban a terminar el culto ya. Hermano Fred, un hermano a quien el profeta le dijo, un día tú dirás la palabra correcta y tú serás sanado. Él predicó esa noche, como ustedes saben, y después entonces el hermano Chacbel no pudo hacer otra cosa que simplemente llevar a cabo, dejar que el pueblo diera rienda suelta a la fe y a la alabanza. Y durante ese tiempo, como 40 y pico de minutos de pura alabanza, comenzaron a pasar los hermanos, uno tras otro, tras otro. Gente paralítica, gente enferma, gente ciega, de toda sorda y toda clase de cosas fueron sanadas. Y de las diferentes iglesias fue esto manifestado. El hermano Chacbel estaba testificando bajo una tremenda unción y entonces, usted sabe, ahí en la congregación habían algunos hermanos, por ejemplo, estaba una hermana paralítica y caminaba con unos aparatos y la hizo pararse ahí en medio de la congregación y mostrar como el poder de Dios estaba para manifestar, se había manifestado en ella. Y luego por acá otro hermano que era ciego también lo señaló, porque el Señor en su gracia había hecho esta obra. Ahora, hermano, Dios se está moviendo de una manera sobrenatural. No es que no veíamos estas cosas en nuestras iglesias, sí, pero no de la manera que se está viendo ahora, que el profeta dice lo que la iglesia tiene ahora, con lo que la iglesia tiene no puede subir en el rapto, porque apenas tiene fe para sanidad divina. Pero ahora ya hay más que sanidad divina. Hay cosas que están creciendo con el pueblo del Señor y los testimonios que se dan aquí, como se dan por allá, es una prueba de cómo el pueblo está siendo levantado en la fe. Amén. Ahora, y teníamos que comenzar exactamente por donde debíamos comenzar, por sanidad divina. Porque si el profeta dice que ni siquiera había fe para sanidad divina, entonces teníamos que comenzar por ahí, y ahí es justamente donde hemos comenzado. Amén. Y el pueblo va subiendo y va subiendo, y justamente llegará el día cuando la fe será suficiente, que no vamos a ser retenidos aquí, sino que el pueblo se levantará y se irá con el Señor. Amén. Oh, qué bueno es ver al Señor obrando en medio de la iglesia. Amén. Amén. Vimos al hermano Banny Cabra, y usted sabe, a todos estos hermanos, el hermano Coleman, están muy contentos al ver la manera como Dios está manifestándose en sus iglesias, ¿verdad? Amén. Y por supuesto, el hermano Hunt habló sobre la obra allá en Nueva York, que eso es tan tremendo, ¿no? Y ahí mismo estaban grupos ya casados de lo que nosotros llamamos hippies, o sea, usted sabe, los melenudos, usted sabe, la ola de los hombres hoy día, que justamente están manifestando el espíritu femenino, ¿verdad? Y las mujeres con el cabello mocho mostrando el espíritu masculino, ¿verdad? Invirtiendo el orden hoy día, que usted sabe, estaba dicho, que en la escritura, que eso había de suceder en los últimos días. Y él pudo mostrar ahí a grupos de jóvenes que llegaron allá a la iglesia, dice, bueno, no es cosa de risa, pero usted sabe que los hippies son así. Los hippies no se bañan por no sé cuántos días para conservar, dice que la cáscara guarda el palo. Y llegaban allá a la iglesia en esa forma y barbudos y todas esas cosas, ¿no? Y Dios comenzó a obrar en un grupo de ellos, hermano. Oh, dice, que conversiones más gloriosas. Pero ve, él decía que estos hippies, estos muchachos que andan así, dice, es que hay algo por dentro que ellos están deseando. Y por supuesto se van a las drogas, se van a esto, se van a esa vida de amor libre y todas esas cosas, porque andan buscando satisfacer algo que está por dentro. Y el diablo, por supuesto, sabiendo que toda vida necesita satisfacer ese fuero interno, eso adentro, pues los guía uno a una cosa y a otro a otra cosa. Y a menos que Dios venga, esa vida se irá, usted sabe, a dónde irá a terminar, solamente Dios sabe. Pero Dios, por su gracia, tomó a muchos de esos jóvenes y ahora eran parejas, casados, ya. Y usted sabe, oh, se podía ver irradiar la gloria del Señor. Amén. Qué maravilla, dice, ustedes no saben lo que es vivir aquí en Nueva York. Y un hermanito habla de que una persona que tomaba o bebía o, usted sabe, se dio a la droga, dice, eh, usted puede tener uno, dos o tres en su iglesia, pero aquí, imagínese, aquí vive uno en medio de todo esto. ¿Eh? Y, por supuesto, es un ministerio muy duro, pero usted sabe, el hermano Coleman, ¿cómo es, no? El hermano Hunter es más grande que él. Amén. Usted sabe, es un hombre que pesa como doscientas sesenta libras, ¿no? Ciento y pico de kilos. Y usted sabe, un moreno, él, grande, alto, usted sabe. Es tan alto como el hermano Coleman, pero mucho más doble. Sin embargo, él me contaba cuando esas crisis veían así. Dice, la carne no valía nada, él tiene que decir, ay, señor, ayúdame. Usted sabe, ¿no? Porque la crisis es tremenda ante tanta cosa de esas. Pero gracias a Dios, qué bendición es saber que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Oh, que la gente supiera que el Evangelio no es un libro, no es una teoría, no es una religión, es poder de Dios. Amén. Para salud, para salvación a todo aquel que cree. Amén. Basta con que usted diga, señor, yo creo, yo recibo. Amén. Y la gracia de Dios lo alcance a usted, lo hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Amén. Eso es lo que puede hacer el poder del Señor. Amén. Así que el Evangelio no conoce barreras. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bien, el poder de Dios, pues, se está manifestando en todas las iglesias, hermano. El testimonio de los hermanos y los pastores es la manera como Dios se está moviendo y manifestando en estos últimos días. Y, por supuesto, eso nos da, como nosotros, como Dios, una señal. Amén. Porque lo mismo que está pasando aquí está pasando en muchas partes donde la obra ha recibido este mensaje. Ahora es un abre ojo para nosotros. Amén. Porque si la fe, el rapto necesita una fe extraordinaria, tiene que comenzar por alguna parte. No pegamos un salto así por encima. Ninguno que va a subir una escalera está esperando por allá para coger una carrera para llegar al quinto o el sexto escalón. Él coge uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y va subiendo. Amén. Y la novia tiene que ir escalando. La Biblia habla de que vamos subiendo de fe en fe. Amén. De revelación en revelación, paso por paso, la novia va subiendo. Amén. Y esa debe ser la posición suya de ir subiendo y a menudo que Dios le va dando, te va recibiendo. Amén. Sin dudar, porque la novia no conoce dudas, la novia no razona, la novia no discute con Dios, la novia no espera ver que las cosas sean arregladitas, basta que el Señor lo diga en su palabra. Amén. Y nosotros, si tenemos el Espíritu del Señor, decimos Amén. Amén. A toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Así que los pastores, hermanos, se ven llenos del Espíritu, testificando con un vigor extraordinario. Es algo que se ve, por supuesto, nosotros hemos visto, hemos oído a estos hermanos predicar. Los vimos en las ocasiones cuando tuvieron por la gracia del Señor la oportunidad de venir aquí. Sí, pero usted los ve ahora, oh, qué diferentes están. Bueno, es lo mismo que usted ve en otros pastores, es la misma cosa, Dios está manifestando eso, ¿verdad? Hablé con el hermano Barney y con el hermano Bell, además de con el hermano Coleman, a ver si se mueven y van a orar y si Dios los mueve, nos van a echar nuestra visitadita, ¿verdad? Amén. Así que oren por ellos, porque sin duda que Dios lo querrá, querrá traerlo, ¿verdad? Amén. Gracias al Señor por eso. Entonces, orando, el hermano, la invitación que recibimos para ir a Alemania con el hermano Frank, coincidencialmente el hermano Coleman ha tenido unas reuniones, o va a tener unas reuniones en unas partes de Europa, en Suecia, en Bélgica y otros lugares, y me contaba él cómo le quedaba dentro de su itinerario un huequito pequeñito de unos tres, cuatro días, y estaban pensando si extender esos días en la reunión presente de esa fecha o adelantarse a la próxima reunión que iban a tener quizás en Suecia o en otro lugar. Sin embargo, los que iban o los que van, ellos dijeron, mire, vamos, se dijo el hermano Coleman, lo mejor es que dejemos quietos sin asignar estos días y oremos al Señor a ver a dónde vamos. En eso recibieron la invitación del hermano Frank. Y la invitación encajó exactamente en los días que estaban libres. Así que el hermano Coleman va a ir a Alemania a estar con los hermanos allá y vamos a recordarle en oración, ¿sabes? Ya en Europa, en muchos lugares allá, han recibido este mensaje. Ahora, el hermano Frank, usted sabe cuánto él es celoso por este ministerio y por esta obra, y cuántos hermanitos, como usted sabe que él trabaja con los hermanos del lado allá de la cortina y todos esos detalles. Entonces, oremos al Señor para que el hermano Frank pueda recibir este mensaje y para que, por la gracia del Señor, pueda ser uno de los que va a ayudar para la extensión de este ministerio en toda Alemania y en los otros lugares a donde él va, ¿verdad? El hermano Coleman va, creo que va a ir a Francia también, no creo que a España porque va a necesitar intérpretes, pero sí va a ir hasta Francia. Ahí está el hermano, ¿cómo se llama él? El hermano Gino Pilati, que está allí. Y oremos por el hermano Coleman, él nos avisará oportunamente su fecha de salida, creo que debe ser en el mes de marzo, el mes entrante, así que oremos por el hermano Coleman y por uno más que otro que van a ir con él en este viaje tan importante en este tiempo, tan importante y tan corto, ¿verdad? Ahí en el norte, hermanos, hay un preparativo para este mes de julio, el Bicentenario de Sanación. Cuando uno sabe lo que ha sido dicho, uno pues está simplemente en la expectativa, no sabe qué va a hacer Dios ni nada, pero hay una preparación tremenda, usted sabe, propaganda de lo que van a hacer para esta fecha, así que oremos a Dios para que la novia pueda ser sacada, ¿verdad?, a su tiempo y lo que va a suceder, pues que suceda, porque ya está en los designios de Dios, nadie puede parar eso, ¿ustedes me entienden eso?, pero que la novia del Señor, conforme a su palabra, sea guardada de todas estas cosas y que nosotros estemos también en disposición de recibir, porque cuando esa nación recibe el impacto que sabemos que va a recibir, no quedará nación que no va a sentirlo también, amén. Estando allá me decía, supimos por la noticia que en Cuba, en La Habana, había temblado también y había habido muertos y heridos y un vecino nuestro aquí, su esposa nos decía anoche que su esposo es cubano y vive al lado nuestro, le dice, pero hombre, si allá no tiembla nunca, qué raro es, allá pueden haber huracanes y cosas esas, dice, pero allá no tiembla nunca, bueno, exactamente, esta es la cosa, ¿verdad?, esto es justamente lo que sabemos que va a suceder y será tan repentino que sólo Dios sabe dónde va a parar cuando eso comience, ¿verdad? Bien, este, creo que es una bendición poder hablar de las cosas y saber que Dios está manifestándose en un auditorio como de 500 personas, ¿no?, pues, te sabes, estaba, el sábado no cabía un lugar donde sentarse y, te sabes, viniendo de diferentes lugares, un auditorio con 500 personas es bastante gente, ¿verdad?, amén. Sin embargo, pues, el sábado estaba eso lleno y el domingo y la mañana y en la noche, porque tuvimos reuniones el viernes en la noche, luego el sábado mañana y noche y el domingo mañana y noche, así que fueron cinco reuniones a donde muchos de los pastores, tres o cuatro de ellos, testificaban cada noche y fue una verdadera bendición. Así que yo quiero decirles que esto sigue sin pararse, hermano. Yo creo que se va a cumplir en nosotros la palabra del Señor cuando dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Ahora, prestémonos a lo que Dios va a hacer. Me encantó mucho que cuando el hermano Juan te estaba testificando, él hizo mención a una cosa muy interesante, quizás mucha gente ha oído de eso. El hermano Branham en una visión, el Señor le estaba enseñando a pescar. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes recuerda esa visión a donde el Señor le dijo, ya sabe, cuando tires la cuerda, hálala suavecito para que el pececito la sigue, que era la primera etapa, la sanidad divina. En la segunda etapa, dice, usted sabe, tíralo un poquito más duro, pero no la tires del todo. Y usted sabe cómo pasó él, que era que él quería explicarle a la gente y por eso es que entonces hubo tanta imitación, ¿verdad? La gente comenzó a sentir que sin bolas de fuego en las manos y después comenzaron con el discernimiento. El discernimiento, usted sabe, hacer lo mismo que él hacía y aunque el Espíritu del Señor estaba en eso, porque nadie es sana sino el Señor. ¿Cuántos saben eso, verdad? El discernimiento, poder conocer las intenciones del corazón y los pensamientos, solamente Dios puede hacer eso por su palabra. Amén. Pero había tanta imitación que la gente se prestó para que Dios los usara y ahí hallamos a esos falsos ungidos que aparecieron y hasta el último momento, él dice, yo sabía que eran simplemente imitaciones, pero él no podía hacer nada, si Dios en su sabiduría permitía que los hombres pudieran buscar hasta recibir, porque el que busca halle y el que llama se le abre, amén. Entonces, pues, él se quedó quieto, pero él sabía que mucho de eso era imitación, que cuando Dios levantó a Moisés, a Arón, que era su mano derecha, no se ponía a hacer lo que hacía Moisés. ¿Cuántos me entienden? A Arón simplemente hablaba lo que Moisés le decía, era profeta de Moisés, pero él no se ponía también, ah, usted sabe, a hacer la misma cosa que Moisés hacía, él tuvo mayor sabiduría que eso. Y cuando aquellos hombres quisieron intentar hacerlo, usted sabe, usted sabe lo que pasó con ello, ¿verdad? Dotán, Abiram y Coré, la tierra se los tragó, que en aquel tiempo Dios no podía permitir una cosa como esa, pero en este tiempo, el tiempo del engaño y el tiempo, pues, Dios permite que la gente que busca, pues, haya. Y usted sabe, muchos llegan a ser como Balaam, no obstante que Dios le dice una verdad, quieren buscar otra cosa más y así. Y entonces, pues, Dios, de otra manera, ¿cómo puede Dios juzgar a los hombres a menos que los hombres hagan lo que quieran? Amén. Amén. Así que Dios tuvo que permitir eso. Pero el hermano, el hermano Branham, el Señor le estaba enseñando a pescar. Y una cosa que nunca se me había ocurrido pensar era, ¿qué era, qué clase de pez era el que el hermano Branham estaba pescando? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes conocen la trucha. ¿Alguno de ustedes conocen la trucha? Es un pez de río, pero también hay unos del mar, ¿ve? ¿Ve? Y es de la familia de los salmones, el salmón, ¿sabes? Ese pez rojizo. Cuando el hermano Branham estaba pescando, en aquella visión que el Señor lo llevó, él dice que él estaba pescando truchas arcoíris. Es, en inglés lo llaman rainbow trout, rainbow es arcoíris, ¿ve? A una trucha así, por el color que tiene, lo llaman así, trucha arcoíris. Ahora, es una cosa significativa, ¿verdad? Ahora, el hermano Hunter es un hombre como el hermano Coleman, que no se le escapan esos detallitos, ¿verdad? Y él dice, hermano, ¿pero qué pudiéramos hablar de la trucha? Porque es la familia del salmón, y dice, ¿sabe usted que la trucha y el salmón, pues, nacen en el remanso del río, ¿ve? Nacen en el remanso, porque ellos, cuando esos peces van a poner sus huevos, entonces, ellos la ponen en un lugar muy tranquilo, ¿ve? Entonces, dice, ellos nacen allí, pero tan pronto empiezan a ejercer el tamaño y eso, entonces, salen al mar, ¿ve? Salen al mar, usted sabe, el mar del mundo, y ahí están. Salen al mar, pero cuando llega el momento de ellos dar vida, ¿eh? Amén. Cuando llega el momento de dar vida, ellos saben que para poder dar vida, tienen que morir. ¿Y sabe cuál es, cómo hace este salmón, la trucha? Dice, empiezan entonces desde el mar, dice, hay algo que el instinto, ¿sabe cómo la sabe? Es migratoria, que cuando comienzan a sentir, empiezan a emigrar y vuelan miles o centenares de kilómetros de un país a otro, o de una región a otra, pues así, las aves se remontan, y ellos lo que hacen es que empiezan a girar, y cuando ese instinto comienza a darle, empiezan a nadar en contra de la corriente. Amén. La trucha arcoiris. A ver, empieza a nadar en contra de la corriente. Amén. Ahora dice, los hombres que cultivan ese tipo de peces para poderlos ver, como saben que es nadando en contra de la corriente cuando ellos entregan la vida, para poder entonces venir a poner los huevos, que son los que van a dar después por millares esos peces de nuevo, entonces dice, en ciertos lugares, como ellos ya saben a dónde ellos vienen, les arman ahí en el fondo del río, les arman una especie de escalera, oígame, una especie de escalera, pero usted sabe de cuerdas y de cosas para facilitarles a esos peces la lucha en contra de la corriente. Amén. 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 ¿Qué es lo que lo hace usted luchar en contra de la corriente? Aleluya. Amén. Amén. ¿Qué es lo que lo hace usted luchar en contra de la corriente? ¿Una idea? ¿Una religión? ¿Alguna cosa que el pastor dice de aquí? No, eso no sirve, porque luchará contra la corriente unos días, una semana, algún poco de tiempo, y después usted se dará cuenta que no puede. Es algo por dentro. Amén. Amén. ¿Una fe de segundas manos? Ah, usted sabe, ya dicen eso y hay que hacerlo. Povería. Eso no sirve. Tiene que nacer de adentro. Amén. Tiene que ser puesto como un instinto de parte del Señor. Por su espíritu, el soldadito por dentro, clamando y haciendo que usted vaya en contra de la corriente. Si los demás beben, usted no bebe. Si los demás fuman, usted no fuma. Si los demás bailan y brincan y son mujeriegos, y tienen ojos adulterinos y usan faldas cortas y se cortan el cabello, o los demás se lo dejan crecer, la novia está en contra de la corriente. Amén. Oh, qué fácil es dejarse llevar por la corriente. Es que no hay esfuerzo. ¿Qué esfuerzo necesita un hombre para dejarse crecer el pelo hasta aquí? Ninguno. Porque nadie le va a decir nada porque está de moda. ¿Qué esfuerzo necesita una mujer para cortarse el cabello? ¿Y qué le van a decir? No, Nací, eso está de moda. Y usar minifaldas, eso está... Y usar pantalones largos o cortos. No necesita ninguna esfuerza. Amén. Eso es igual y usted se monta en un botecito y el río viene para abajo la corriente. No tiene ni que remar. Se lo lleva la corriente. Amén. Pero cuando usted tiene eso por dentro, cuando usted tiene esa naturaleza de Dios puesta por Dios mismo, dentro de ahí, oh, usted va a ser un hombre o una mujer mirada muy mal, pero le van a ver los brazos musculosos, agarrando no un remo, sino los dos. Amén. Amén. Remando en contra de la corriente. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. El Señor Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Y el pueblo del Señor es guardado del mal. Amén. Porque por la fe estamos en pie. Aleluya. Así que fíjese usted, ¿no? Estos animalitos, entonces, estos peces, los hombres, les ponen esas escaleras para ayudarles. Para que puedan, usted sabe, llegar ahí y descansar ante la fuerza de la corriente arrolladora y van escalando, ¿verdad? Nadan y se encuentran con otra etapa de otra escalera. Y usted sabe, esa, dentro del agua. Uno se pone a pensar. Amén. Dios llamó un hombre. Y nos ha puesto la escalera. Amén. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Oh, sí, es un hombre, pero con virtud del Señor. Y nos ha puesto la primera. Y nos dice, mire, este es el primer escalón de fe. Virtud, ciencia, templanza, paciencia. Y cuando ya han llegado arriba, están para dar la vida. Amén. Amén. Y están para dar la vida porque una vida nueva va a aparecer. Amén. 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 no he venido para ser servido sino para servir si yo a quien ustedes llaman el maestro y el señor he venido para servilo dice cuanto más vosotros debéis servir los unos a los otros amén Pedro no pudo entender eso a primera vista Dios señor que tu me lavas a mi los pies si te los lavo si no te los lavo pero no tienes parte conmigo ah se puso la cosa fea verdad amén ah el tenía que obedecer la palabra del maestro y aun cuando no lo entendía el señor le dijo Pedro lo que yo hago ahora tu no lo entiendes pero si no eres incrédulo si te esperas un poquito y sigues tu vida espiritual lo entenderás después lo entiende usted ahora amén la novia entonces sabe aleluya que si tiene vida es para vivir para otros por eso esa vida mezquina esto es mío esto es tuyo dámelo acá y pelea no no ese no es el espíritu de la novia si te quitan el saco dale también la camisa y la corbata se podrá probar ese cristianismo hoy mejor será que usted lo viva amén no salimos por la calle poniéndonos un cartelón pero cuando Dios quiere que seamos probados así lo hemos de probar el aspecto religioso del mundo tiene tan apartado y tan escondido las virtudes cristianas que por eso es que hay tanta incredulidad y tanto grupo de hombres que no creen en nada por eso hay tanta como digamos tanta mundanalidad la religión llamada oficial de nuestro país ¿eh? ¿a qué ha llevado al pueblo? a superstición, a incredulidad, a mundanalidad ¿verdad? ahora quiere recogerlo ya no puede ya ya tiene saco con bolsillos horadados amén es como quien quiere recoger agua se le cuela porque ya no puede recogerlo ya no puede ya yo le digo yo no sé si en estos días le digo a ustedes que estaba por coincidencia yo no veo televisión no está en nada bueno ya casi que ver ahí pero hermano Prado y yo estábamos recuerda hermano Prado y yo estábamos viendo las cosas de Guatemala y en eso mientras el señor estaba con esa cosa pasaron una mesa redonda o cuadrada como usted la quiere llamar entre cuatro o seis candidatos hablando justamente de religión y no era más que manifestando ¿verdad? como se le ha soltado de las manos todo ya a esta llamada religión oficial ¿verdad? amén y antes no leían la Biblia ahora la quieren leer antes usted y yo era un hereje ahora somos hermanos así piensa ¿verdad? así que la llamada eterna se hizo temporal amén porque por desgracia usted sabe bueno para qué decirle más ya usted sabe lo demás ¿verdad? pero la novia no tiene que ver con eso mencionamos esto simplemente para que usted se dé cuenta como ya se le ha salido de las manos y no hay nadie sin excepción ni religión ni nación ni gobierno ni nada que podrá otra vez traer a las naciones a su lugar absolutamente nosotros no nos gusta la dictadura ni hablamos de política aquí pero si usted y yo hemos visitado visitamos en una ocasión como cuando usted recuerda visitamos a España ¿eh? y Franco pudo ser lo que sea pero aquel pueblo se mantuvo ¿verdad? dentro de una tranquilidad y ahora mire se murió el hombre y ahora todo el mundo tira jala ya no hay tranquilidad es guerra pelea pleito de toda clase de cosas ¿amén? ¿amén? yo creo que a ninguno le gusta dictadura porque eso es una cosa horrible a veces ¿verdad? usted sabe la hay la tranquilidad a expensas de otros y esos detalles pero usted sabe que la Biblia dice que el gobierno mejor es un monarca ¿ah? un hombre piadoso ¿amén? es un hombre piadoso esto es lo que le hace todo ¿verdad? amén así que no hay manera ya de retener lo que ya se ha soltado ya eso no lo puede retener nada esa nación del norte allí cuando íbamos allá preguntan siempre hacen algunas preguntitas y esperan que usted las conteste y mejor que las conteste correctamente porque mentira una autoridad de cualquier país y especialmente los de Estados Unidos es una cosa muy grave usted lleva frutas no lleva esto no lleva leche en polvo si que lleva la leche de la niña llevamos ocho potes de la leche de la niña de la niñita de Sandra ay dijo ay dijo la señora que estaba atendiendo ahí en la en la aduana ay espere tengo que llamar al inspector llamó al inspector era debe ser debe ser un chinito era un chino debe ser nacionalizado que nació allá en los Estados Unidos y el chinito en lo que abrimos la maleta uno dos tres cuatro cinco potes de leche y se los llevó y le dije pero mire señor necesitamos la leche porque es de la niñita y a ella no se le puede a los niños no se le puede dar leche corriente me dijo señor que puedo yo hacer es una orden que tengo nosotros le dijimos que teníamos ocho potes en efecto Sandra mi hija se llevó ocho potes de la leche para la niña siempre llevándose un poquito de más el hombre abrió abrió la maleta y bueno abrimos la maleta y el hombre cogió cinco potes yo no le dije que cogiera cinco potes cogió cinco potes de leche y se los llevó cerramos la maleta dijimos bueno si cogió cinco nos quedan tres bueno cuando llegamos al hotel aparecieron cuatro potes yo no se explicar ni sabemos nada pero bien yo creo que fue el plan de Dios porque ese último potes le duró hasta que llegamos de otra manera yo hubiéramos tenido que hacer algún cambio o alguna cosa pero por qué le menciono yo esto a ustedes porque imagínense talco azúcar leche en polvo de ninguna clase así la dejan pasar ¿por qué? porque aquel pueblo ahora le meten las drogas la cocaína y todas esas cosas se la meten en leche en polvo y en talco y en azúcar y esas cosas ¿cómo harán después? ellos sabrán cómo hacen para usted sabe seguramente que por el calor pues queman uno y queda el otro vivo total que es un país que ya no puede ya ya no puede ya la droga se la están poniendo por de todas maneras un país como aquel que era país modelo del mundo cuando enviaba misioneros ¿verdad? cuando enviaba el evangelio ahora que envía televisión envía cine envía inmoralidad pues lo que el hombre siembra eso tendrá que recoger no dejamos de admirar esa gran nación pero ya está en caída ya y no solamente en caída ya está bajando a una manera tan vertiginosa que ya no puede regresar ahí sí es verdad que aún si le mete el retroceso no sirve se le echa a perder la caja con retroceso y todo va a ir abajo ya no tiene retroceso es imposible ¿verdad? amén y ve estamos en la edad de la palabra y si usted entiende lo que es la palabra la palabra de Dios es viva y eficaz dice la escritura mismo ¿verdad que sí? dice es poderosa para discernir los pensamientos las intenciones del corazón ante la palabra todo queda desnudo bueno esa nación rechazó el profeta de la edad pero la palabra del profeta sigue obrando en toda esa nación y por eso es que ni el presidente se pudo escapar porque la palabra obligó a que saliera todo lo oculto y sigue saliendo lo oculto acaban ahorita el 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 congreso norteamericano no a forzar a una de las grandes compañías de aviación no una me refiero de las que fábricas de aviones mejor dicho a que tenga que rendir cuenta de a quienes en las diferentes naciones sobornaron para que le compraran este o aquel avión amén oh hermanos es una cosa tremenda la palabra de Dios está sacando por eso yo le digo miren mi hermanito y mi hermanita no esconda nada en su vida la única manera que usted tiene que hacer es confesarlo porque si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie pero dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia amén bien usted sabe que el señor presidente o el que fue presidente el señor Nixon le pasó como a Saúl él dijo que no y que no y que no y que no así como Saúl le decía a Samuel que no y que no hasta que al fin fue obligado a confesar y este y usted sabe es una nación porque ya el principio democrático ya está perdido porque ni el presidente ni el vicepresidente son puestos por el pueblo usted me entiende eso verdad y usted entiende porque le digo eso eso es parte profética para esta edad verdad es una nación ya con pocos meses cumple 200 años será la única nación si lo cumple la excepción de la regla que romperá la regla en todas las épocas del mundo entero porque no ha habido democracia que haya durado más de 200 años amén es decir ese tipo de gobierno entonces estamos en el tiempo cuando la palabra del señor usted sabe rompe todas las cosas y hace que la verdad sea conocida amén a donde estamos entonces ya en el tiempo cuando ninguna cosa puede quedar oculta amén si hemos de escalar esa estatura del hombre perfecto el fundamento tiene que ser puesto completamente el nuevo nacimiento por el espíritu santo tiene que ser una base y para que el nuevo nacimiento acontezca Dios nos llenará un vaso sucio y si llena un vaso tiene que ser limpio amén pero cuando ya está lleno aleluya ya Dios está morando allí y estará usted sellado hasta el día de la redención así que recuerde que esto no solamente repercute en la novia y en las iglesias sino que repercute en todos los sistemas del mundo cuando había pensado a este señor presidente que le iban a saber lo que estaba haciendo y al otro lo que estaba haciendo y ahora diferentes jerarcas dentro de la política y ahora jerarcas dentro de la industria dentro de la ciencia dentro de todo ahí está ¿por qué? porque la palabra de Dios no puede caer en tierra si esta es la edad de la plenitud de la palabra pues hermano es como un espejo a donde quiera que se presente cada quien se verá su rostro amén si usted llega a estar frente a frente con la palabra y usted se ve la cara tisnada mejor es que no empiece a querérsela quitar con las manos porque entonces se tisna más y le quedan las manos también tisnadas ¿si o no? así que mejor será que buscando un espejo busque lo único que lo puede limpiar y lo único que puede limpiar es la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cualquier cosa que usted y yo podamos estar haciendo culto hermano y hermana tarde o temprano mejor yo tarde o temprano no muy temprano porque el tiempo ya no es para esperarse amén dice no se tardará más mi palabra dice el Señor se cumplirá mi palabra y creo que estamos en el tiempo cuando la palabra de Dios está siendo cumplida así que bendito el nombre del Señor es hora para recapacitar y para entender que el tiempo es demasiado breve y ya no hay manera de recoger estas cosas ya es tiempo de poner la mano en el arado no mirar atrás hacer el surco derechito y sabiendo que lo que le queda es poco tiempo no importa lo que pierda en el camino amén recuerde que nada de lo que tiene se podrá llevar el mejor flujo el mejor par de zapatos las mejores cositas tiene que dejarlo desnudo vinimos y desnudo nos vamos amén pero dentro de lo desnudo en el cuerpo dice el apóstol no seamos hallados desnudos sino sobre vestidos amén si sobre vestidos de aquella nuestra habitación celestial bendito el nombre del Señor amén creo hermanos que en la gracia del Señor estamos en el tiempo cuando Dios lo que ha prometido se va a cumplir estas cosas ya el sentir es eso nunca había habido un movimiento tan usted sabe tan dinámico dentro de las iglesias hablando de las iglesias de este mensaje como ahora ahora usted mira de lado afuera y usted ve la mortandad usted ve el sueño usted ve el sopor usted ve toda esa cosa de lado afuera iglesia sin poder y en estos días por supuesto procurando la imitación todavía hay la imitación recuerde que el diablo es uno de los más grandes imitadores él no puede dar vida pero él te sabe pretende darla amén él no puede dar gozo pero él pretende darla y usted por supuesto la escritura dice que cuando un hombre o una mujer llegan a Cristo dice nadie quitará de vosotros vuestro gozo es un gozo que no comienza solamente en una hora sino que permanece para siempre parece que los creyentes en medio de un funeral amén en medio de un funeral en medio de la tristeza sin ironía ni nada pueden cantar amén porque por dentro hay un gozo que no puede ser quitado con nada y cuando el que ha muerto es un creyente que tuvo nuestra misma fe y se ha ido con el Señor oh si esa vida pudiera regresar diría porque lloran amén lloren ustedes le dijo el Señor a aquellas mujeres verdad no lloréis por mí llorar por vosotros y por lo que vendrá nosotros a veces debemos llorar los unos por los otros de aquí pero cuando una vida ya se ha despegado y se ha ido con el Señor aleluya me oyó lo que dije verdad se ha ido con el Señor no es que se murió porque mucha gente se muere y no sabe donde va amén y algunos bajan pero la novia sube amén y cuando se ha ido con el Señor bendito el nombre del Señor está en un lugar a donde no jamás querrá regresar cuando Dios llevó al profeta allá a la edad y veía su cuerpo ahí verdad ya todo viejo y esta cosa y el dijo tengo que regresar allá si tienes que regresar amén si mira estamos aquí estamos en esta casa pestosa en esta casa de barro que hay que estar apuntalando la verdad que se le cae un pedazo del techo y las bisagas de la ventana están un poco malas y hay que estar aceitando la verdad que si estamos en este cuerpo sabe muy mal pero nos espera uno aleluya si esta casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere se cayera abajo de un terremoto amén tenemos de Dios no una casa dice sino un edificio no hecho de manos eterno en los cielos que este fue hecho de manos cuantos saben eso este vino por el concurso de nuestros padres amén la vida viene de parte de Dios pero el concurso de nuestros padres y el decreto de Dios hizo que nosotros viniéramos en este pero el que viene el que está con nosotros amén esa teofanía que está con los de la novia aleluya esa no es hecha de manos esa es hecha por la palabra amén el profeta dice que si en un momento fuera estallada una bomba atómica y nos volviéramos volviéramos átomos dice en el mismo segundo salimos de este cuerpo aquel cuerpo aleluya oh que bueno es conocer la verdad del Señor verdad amén bueno gracias a Dios por eso yo creo que Dios estamos en el tiempo cuando por la gracia del Señor ya estamos llegando a ese punto amén entonces dentro de todas las cosas maravillosas que les digo de parte del Señor en cuanto a esto quisiera decirles que el hermano Andrés Pérez habló con el hermano Jorge y con otros hermanos más y quieren que para fines las últimas semanas creo del mes de marzo desean que algunos hermanos de aquí vayan el hermano Noriega ustedes se recuerdan el hermano Noriega que está pastoreando a los latinos mexicanos y otros allá en Tucson, Arizona me llamó por teléfono queriendo que vaya para usted sabe para el aniversario yo no pude ir cuando inauguraron su iglesita pero él ahora quería que yo fuera será no será muy posible esto pero el hermano Jorge surgirió si pudiéramos ver que el hermano Prado con el hermano Catarine y el hermano Soto algunos de ellos pudieran ir allá a México el hermano Andrés Pérez necesita urgentemente la ayuda de algunos hermanos allá ¿verdad? así que voy a poner eso como una cosa final para que ustedes oren al Señor de modo que si en la providencia de Dios está pues nuestro hermano Prado pudiera ir y espero que vaya bien con el hermano Catarine o con el hermano Soto o con los dos y será una maravilla hablé con el hermano Soto anoche anoche también hablé con el hermano Catarine en el aeropuerto en Maiketía y le dije pues que en vez de pensar ahora en el viaje allá a Alemania sería mejor que pensar en el viaje allá a México ya que usted sabe los latinos pues nos debemos a los latinos ¿verdad que sí? y usted sabe que desde México hasta la Patagonia reciben este mensaje desde aquí y nos debemos a ello ¿verdad? y yo recuerdo la primera vez que me encontré con el hermano Pérez fue en Tuzón, Arizona y estaba un poquito temble que yo no sé usted estaba allí Mano Prado usted no estaba allí Mano Prado no fue a esa reunión y él estaba un poquito temeroso usted sabe ¿no? y le dije mire hermano Pérez yo pasé por la misma cosa cuando este y este y este a él se animó y cuando fue allá a México echó su suerte completamente y Dios lo tiene parado como un verdadero baluarte allí ¿verdad? así que oren por el hermano Pérez porque deseamos que Dios le pueda ayudar y si estos hermanos han de ir vamos a orar a Dios que Dios conceda que el hermano Prado juntamente con el hermano Catarina y hermano Soto echen un viajecito allá allá a Ciudad México ellos están usted sabe un poquito fuera de la ciudad ¿cómo se llama? en Catemaco están ahí donde están llevando a cabo las reuniones ¿sí? en Veracruz el estado de Veracruz así que oremos a Dios por ellos ¿ves? y de allí estarían llamados a subir arriba a Tucson, Arizona para entonces tener usted sabe el aniversario con el hermano Noriega que me ha pedido que vaya pero yo creo que si los hermanos van darán la misma cosa así que oren al Señor que la bendición de Dios sea con los hermanos y que en el tiempo oportuno será a fines de marzo quizás la última semana por ahí por el 20 de marzo que puedan ir allá y luego estar allá la primera semana de abril que será cuando el hermano va a celebrar su segundo su aniversario recordemos pues esta necesidad y estas cosas y déjenme dar la última noticia es la más la más triste de todas ¿verdad? pero tengo que dársela aunque no es final pero la voy a dar para que ustedes recuerden una oración ya creo que yo creo que ya ustedes han oído el hermano Billy Paul ayer en la tarde hablé con Jorge desde el aeropuerto para preguntarle por su salud el hermano Billy Paul sigue mal yo no creo que él muera pero la cosa es bastante seria tiene neumonía y está en cámara de oxígeno y aunque él duerme y come bien sin embargo los médicos tienen una dificultad y es que no no expulsa usted sabe la flema de los pulmones entonces yo creo que la segunda iglesia estuvo orando anoche y sintió el impacto de Dios bueno y nosotros vamos a recordar esta necesidad en oración ¿verdad? pedir a Dios que pueda soltar a nuestro hermano Billy Paul y que el Señor le sane y le dije a Jorge pues que me avise cuando este como como marcha él ¿sabes? probablemente me llame esta noche yo no sé y luego por supuesto el hermano Coleman también después de la reunión salió un poquito enfermo vamos a recordar a estos hermanos en oración pidiendo al Señor pues que en su providencia ellos puedan recibir salud del Señor amén ¿ustedes creen que Dios lo va a hacer? bien Dios oye la oración y si está oyendo aquí pues oirá ya también y no hay no hay distancia para eso ¿verdad? amén gracias a Dios por eso así que les menciono eso para que recuerden estas necesidades amén bien entonces creo que llega el tiempo para que oigamos un poquito la palabra no podíamos comer sin poner la palabra amén bien entonces vamos a ponerlo de pie y abran conmigo Efesios del capítulo 6 voy a leerles en Efesios del capítulo 6 comenzando con el verso 10 dice por lo demás hermanos míos confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra señores del mundo gobernadores de estas tinieblas contra malicias espirituales en los aires por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo estar pues firmes ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los tardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de salud y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos y por mí para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para ser notorio el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que resueltamente hable de él como debo hablar Dios bendiga hasta aquí su palabra vamos a orar nuestro padre te damos gracias por esta palabra tan maravillosa que nos has dado que luz tan gloriosa viene a nosotros al saber que no tenemos lucha contra carne y sangre contra el hombre y la mujer que podamos ver sino que detrás de esa vida hay principados, potestades, señores del mundo gobernadores de esta tiniebla y aún malicias espirituales en los aires pero te damos gracias que tú nos has dado toda la armadura de Dios para que podamos, oh Dios vistiéndonos de ellos poder resistir al enemigo y vencerle en todas circunstancias gracias porque tú has dicho que tú haces que siempre triunfemos en Cristo Jesús aquí está un pueblo que te cree un pueblo que está teniendo victoria un pueblo que está venciendo y un pueblo que está mirando hacia arriba sabiendo que un día de esto vendrá ese estruendo del cielo que ha de impartir este poderoso bautismo en el espíritu y ha de sacar a la novia de aquí ayúdanos Señor confiamos que en esta mañana pondrás palabra en nuestra boca y en nuestros oídos y pondrás virtud de tu espíritu sobre nosotros para poner tu palabra por obra que salgamos de aquí como criaturas que hemos escalado un eslabón más un escalón más un paso más hacia esa estatura del hombre perfecto bendice cada hermano y hermana oh bendice amigos y amigas al alcance de nuestra voz bendice los que nos visitan esta mañana el que puede estar visitándonos oh Dios no está aquí porque ha querido sino porque tu gracia ha querido que venga abre su oído, su corazón, su mente, su vida y concede lo que reciba el gozo que tu pueblo recibe al recibir tu palabra y ahora Señor toma el culto en tus manos sujeta toda fuerza espiritual contraria y danos victoria en el espíritu te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén pueden sentarse hermanos bien este verso de la palabra del Señor o estos versos especialmente el 12 donde dice contra malicias espirituales en los aires es la base de un mensajito muy corto que el profeta predicó lo llamó contienda o lucha y tomó eso como base Amén entonces dice contra malicias espirituales en lugares altos y el dice quiero esta mañana hablarles un poquito sobre la prueba de nuestra fuerza Amén aquí en Venezuela no recuerdo muchas veces nunca habiendo visto eso pero allá en la isla de Trinidad donde viví por muchos años en las escuelas hay un juego ya sabe de competencia de fuerza que usan mucho quizás le hemos mencionado aquí usted lo oye una vez mencionar al hermano Green es una cuerda ve un mecate regular grueso quizás tenga como de diámetro quizás un poquito menos de una pulgada dos centímetros más o menos que encaja perfectamente en el puño de una persona y allá en la escuela buscaban cinco o seis varones o diez varones y ponían la mitad para acá y la mitad para acá entonces en esa cuerda en todo el centro de la cuerda le amarraban un pañuelo entonces tiraban una raya en el centro y luego tiraban una raya acá y una raya más allá ese pañuelo lo ponían en todo el centro de la raya y en la raya aquí ponía el hombre del lado acá a su pie y allá ponía el otro entonces se agarraban de la cuerda y era una prueba de fuerza a ver quién alaba hasta traer a los de allá para el lado acá y los de allá procuraban tirarlos para el lado allá a los muchachos nos gustaba mucho eso porque cuando decían recreo y nos permitían jugar con eso pues saben que los muchachos cinco de un lado y cinco de otro el asunto es poder ganar fuerza y jalarlos de acá y cuando ya los jalaban contentos los ganamos etc el profeta saca esto como una como una una ilustración y él dice usted sabe una una prueba de esto prueba la fuerza y dice los indios en América en vez de hacerla como nosotros los muchachos en el colegio como usted sabe yo sé ya eran más arriesgados eran hombres y esa cosa en sus fiestas que tenían ellos tenían eso entonces ya siempre traían usted sabe como un equipo de béisbol un equipo de fútbol pues traían sus candidatos 6, 8, 10 hombres que hacer pero ellos lo hacían usted sabe poniendo una fogata en todo el centro o sea que la cuerda donde estaba el pañuelo estaba encima del fuego quizás el fuego tenía aproximadamente quizás un metro de diámetro tirar con fuerza que tenía porque si lo jalaban para allá iba a caer en la candela entonces los indios usted sabe tenían esa prueba allí y empezaban a tirar hasta que se iban cansando porque los primeros los primeros minutos no tanto están tirando como agarrados abrazos estirados porque usan también el peso del cuerpo que les ayuda ¿me entiende no? entonces ahí están entonces los indios hacían su prueba sobre el fuego y por supuesto imagínense si estaban tirando para acá y el que estaba ya estaba cerquita aquí para no caer en el fuego tenía que soltar la cuerda era un hombre menos entonces los de allá tiraban y a la carrera pues ganaba aquel y lo jalaban por encima del fuego bueno el profeta saca a relucir eso y dice que la iglesia amén la novia está sabe contendiendo con el diablo amén tiene su cuerda agarrada aquí de este lado y el diablo tirando allá y sabe usted que la prueba es la prueba de fuego amén pero está usted sabe el que es vencido en la palabra es el que cae en la candela amén si Dios le da a usted esta palabra a mi hermano y mi hermana si según usted lidie con esta palabra usted sabe si va a ser salvo o no va a ser salvo de la candela amén amén oh Dios le da esta palabra y el diablo viene y empieza a tirar y decirle no si Dios dice que no hay que no hay que ser esto pero usted sabe él no te dice que te va a matar no eso fue lo que le dijo a Eva usted sabe cuando el diablo llegó allá ella no llegó allá él no llegó allá a discutir que no hay Dios ni que no hay diablo no como no si hay Dios y Dios es bueno y es tan bueno que lo exageró demasiado usted sabe no hasta que Eva se comió el trazo y por eso fue que la pobre cayó en lo que cayó y nos trajo a todos en esta desgracia amén así que el diablo no le habla abiertamente y le dice que no hay Dios no porque sabe que ese es un necio dijo el necio en su corazón dijo el salmista dijo el necio en su corazón no hay Dios así que el diablo sabe que hay Dios así que él no te va a decir que no hay Dios amén y si te lo hace creer es porque te convierte en un necio verdad quien puede mirar lo que ve y decir que no hay Dios como si yo llegara y decía mire usted me pregunte hermano Galdón y quien hizo eso oh esto no lo hizo nadie esto apareció así le dice le está faltando alguna tuerca verdad que si es así o no que yo venga y le digo no esto no lo hizo nadie esto apareció así mire cayó del cielo se hizo una bolita y apareció usted no cree eso ni yo tampoco amén pero hay gente que puede mirar esta povería hecha por los hombres o un reloj un equipo de esos y dicen que el hombre lo hizo y usted ve la complicación no lo extenso del universo una hojita no se puede explicar un fruto no se puede explicar amén el hombre no puede hacer ni siquiera una hojita con vida prueba que hay un creador prueba que si hay una creación tiene que haber un creador amén y si todo lo que vemos está hecho por los hombres pues aún lo que no vemos está hecho por Dios amén así que el diablo no le va a decir a usted que no hay Dios no si le hace así lo hace peor lo hace un necio porque dijo el necio en su corazón no hay Dios así que el diablo no es tonto no va a decir que no hay Dios si no si hay Dios y tiene la palabra la Biblia está escrita y todo lo único que tú sabes no es que él dice ahí que te va a castigar pero no él es muy bueno así que no le da mucho caso a eso tú puedes seguir tu vida así de esa manera uno tiene que buscar a Dios hoy hay mucho tiempo después de todo tú eres un jovencito con apenas 20, 25 años tú no vas a vivir tu vida ya te vas a meter no hombre espera el diablo no te dice que al llegar a la esquina te puede agarrar un carro y te mata él no te dice eso él no te dice que por esto quizás tengas alguna enfermedad que va a ser desarrollada en un cáncer y que si duras 3 meses es mucho él no te va a decir eso él quiere que tú no tengas vida amén y por eso al diablo poco le preocupa a la gente con religiones y místicos buscando esto y aquello encerrándose si tú no tienes vida tú no te vas a levantar así que ¿qué le importa al diablo de que tú tengas todas las religiones que tengas tú puedes ser el grano más bonito del mundo pero si fue hecho en el laboratorio de los hombres cuando se siembra se pudre y no da nada yo prefiero ser un granito de caraota de esas que las que nos comemos en la casa con frijolito que tenga las palabras de Dios y tenga vida cuando me siembren yo hazte hoy una mata de lo que soy y eso es lo que es amén amén bendito el nombre del Señor así que el profeta comenzó a lustrar esto y decir hay una contienda hay una lucha hay un match según las palabras inglesas que ahora están castellanizando por ahí entonces dice quiero hablar en esta gran contienda entre la iglesia y Satán de la gran fuerza de Satán pero quiero hablar más que todo de la gran fuerza de Dios en su iglesia ahora dice esta contienda esta lucha está así llevándose a cabo ya por muchos años todos sabemos que comenzó en el cielo amén y Satán fue echado de allá arriba hacia acá abajo y entonces se ha convertido en el más grande enemigo del pueblo del Señor y desde entonces ha usado toda su fuerza toda su estrategia todo lo que es por tirar de esa cuerda hasta lanzar a la gente en el fuego en su propio fuego amén el infierno y el lago de fuego fueron hechos para el diablo y sus ángeles y todos los que le quieran seguir amén el cielo fue hecho para los ángeles del Señor y para todos los que le quieran seguir amén oh el hombre está en la disyuntiva de su vida y en alguna época de su vida se encuentra con Dios diciéndole este es el camino amén andar por él dijo el profeta el Señor Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida no hay otros caminos muchos caminos los pueden llevar a Roma y a Caracas y a Nueva York y a donde quieras pero hay uno solo que lo lleva al cielo y ese es el Señor Jesucristo la palabra encarnada el hijo yo soy el camino no un camino sino el camino amén y ese es el único camino por el cual entramos es el camino de la sangre el camino de la vida el camino de la palabra todo otro camino es nulo no tenemos que proclamarlo pero algún día como dicen por ahí los vamos a esperar en la bajadita y el que se ríe de último se va a reír mejor amén porque si la palabra dice algo y esta palabra es de Dios nosotros queremos creer a Dios y sea Dios verdadero y todo hombre mentirón amén oh si si Dios dice algo mi amigo y hermano y hermana mejor es que usted crea lo que Dios dice por encima de todo aunque usted no lo sepa explicar aunque usted no sepa hacer nada y que va usted a poder explicar porque come una vaca grama verde y da leche blanca y tiene sangre roja y tiene piel negra usted no sabe eso la vaca no le hace caso a usted cada vez que tiene hambre come y come y come sin impartirle importarle de que color sale la leche y de que color tiene la sangre amén que tengo yo que estar preocupándome en explicar las cosas de Dios cuando no puedo explicar ni siquiera unas cositas pequeñas voy a procurar explicar a Dios no yo le creo y le recibo por la fe amén yo no se si en estos días le contaba a mi esposa que aquel judío usted sabe que se encontró con un griego ortodoxo que le decía mira donde está tu Dios que ese Dios no existe donde está dice tu quieres verlo si era cerca de la hora yo no se que hora me diga mira para allá para el sol dice pero chico que esta loco quien va a estar mirando el sol se pone unos ciegos dice no puedes mirar una de sus criaturas y vas a mirarlo a el amén amén y eso es lo que pasa que mucha gente es necia verdad pero bueno nosotros no tenemos que preocuparnos por eso nosotros sabemos que hay un Dios verdadero poderoso fiel que nos ha dado su palabra que nos ha mostrado su revelación que es el camino que es el aleluya para que nosotros fuéramos salvos y tuvimos que ser salvos a expensas de su encarnación dejó su gloria se despojó de su ropa allá se hizo carne amén hizo un cuerpo cuando su espíritu vino sobre el seno de aquella mujer llamada María aleluya crió un cuerpo allí y se incorporó allí y ese cuerpo sangró y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado que más quiero yo amén el profeta dice Dios no pudo enviar un profeta no pudo enviar a otro porque no sería justicia de que alguien muriera por él entonces Dios que no puede morir porque ese espíritu se vistió de carne para poder en la carne morir porque el hombre en la carne pecó amén por eso es que el diablo no tiene retroceso porque él no pecó en la carne él pecó en el espíritu con el pleno conocimiento de las cosas amén y por eso hay hombres y mujeres que se pueden arrepentir pero los ángeles y los demonios que voluntariamente se pecaron no se pueden arrepentir amén y la escritura dice el alma que pecare esa morirá no dice el hombre sino el alma que pecare porque eso es lo que presenta la personalidad el alma hecha a la imagen y semejanza del Señor amén así que dice ahí está el diablo entonces usa su fuerza y su estrategia para poder jalar a la iglesia y meterle en su fuego pero el profeta dice sabemos quien es el que tiene más poder y el que tiene más poder es Dios amén y cuando Dios quiso dar a su pueblo algo que pudiera conservarlo y para combatir a Satán el profeta dice Dios le dio la mejor arma y lo que no puede fallar nunca amén hoy día usted sabe los grandes buques de guerra o los grandes lugares estratégicos les ponen diferentes tipos de armas para protegerla y la nación se esfuerza y gastan millones de millones de dólares o bolívares o lo que usted quiera llamarlo para proteger y usar las mejores armas ninguna de ellas se compara con la palabra amén con esta palabra en la boca de un hombre de Dios le hablen la boca de un cañón atómico y se acabó ¿usted cree eso? hoy día los Estados Unidos están los rusos le inventan una cosa por acá y los americanos a contra usted sabe para contrarrestar eso inventan otra cosa por acá y los rusos inventaron eso inventan otra cosa por acá y uno por acá y otro por acá y allá van gasta y gasta gasta plata se muere la gente de hambre la gente sufre y todas esas cosas pero hay una obsesión el diablo que le tiene metido eso en la cabeza a esa pobre gente amén amén gastan para ir a luna y un carrito solamente un carrito costó 6 o 8 millones de dólares un carrito para echar un paseíto de aquí 100, 200, 300 metros en la luna hay gastos millones hay gente con hambre gente con necesidad por donde quiera amén amén ve que el diablo es muy astuto eh y él entonces por supuesto quiere que esta gente tenga toda clase de preparativo Dios también tiene su preparativo amén y usted cree que Dios te daría a ti un arma cualquiera oh el profeta dice recuerda cuando Dios toma una decisión la decisión que toma es la mejor y no la puede mejorar amén usted y yo si vamos a hacer una cosa la hacemos y después alguien le dice mira hombre que bueno que lo hubieras hecho así tú razonas y crees y entonces haces otro mejor pero Dios no puede cuando hace una cosa la hace ya perfecta oh que perfección hay en el universo que pueden precisarte un eclipse de luna de sol de lo que sea al segundo bendito el Señor amén pueden ir a la luna y dar en el mero lugar amén pueden llevar sus aparaticos a Venus a Marte a donde quiera por causa de la precisión con que Dios ha hecho esto y todavía hay gente en ese que dice ah que el sol se desprendió de no sé qué y la tierra se desprendió del sol y la luna se desprendió de la tierra y bueno por ahí van y son gente que se llama inteligente pero usted consigue un hermanito una hermanita que no sabe ni siquiera afirmar él cree que Dios creó todas las cosas en el principio Dios creó todas las cosas eso es sí y amén para el pueblo del Señor amén así que cuando Dios iba a darle al creyente a su novia a su pueblo algo con que defenderse tuvo que dar lo mejor y lo mejor es su palabra usted puede imaginarse al Señor Jesucristo viéndose cara a cara con el diablo y cuando el diablo le salió le dijo mire te cojo una no le habló y le dijo mira diablo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios amén amén aleluya porque porque el Señor sabía que el arma que destruye al diablo es la palabra y por qué porque es que la palabra es Dios en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra sigue siendo Dios porque es el mismo ayer hoy por siempre por eso es que el diablo no puede con la palabra o a él le gusta una iglesia que bueno habla un poquito de la Biblia y el resto le echa para atrás verdad la Biblia dice que la mujer que se viste como hombre poniéndose pantalón es una abominación a Dios es un sanitario desasiado al cual hay que entrar con la nariz tapada pero usted consigue hombres que desde el púlpito con la vida en la mano le dicen eso no importa el diablo es muy astuto verdad que si amén y viene a mujeres con el pelo mocho y todo no eso no importa cuando dice que honroso sea la mujer crear cabello y si es honroso crear cabello tiene que ser deshonroso cortárselo amén dice no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre ahí usted ve las naciones celebrando el año pasado como yo decía usted gracias a Dios que se acabó ese año internacional de la mujer una verdadera abominación a los ojos de Dios amén que quieren la mujer ellos que digan lo que quieran no tenemos nuestra convicción y queremos ponernos al lado de Dios toda mujer que toma autoridad sobre el hombre está fuera de la palabra fuera de la voluntad de Dios y tendrá que dar cuenta a Dios y el hombre que pone la mujer por encima del hombre también tendrá que dar cuenta a Dios porque la vida lo dice no permito a la mujer y cuando dice no permito es Dios hablando y yo creo lo que Dios dice amén así que al diablo le gustaría que usted tomara la palabra y dijeron como no esta es la palabra de Dios pero no hay que ser tan estricto ya lo creo él sabe que Dios si es estricto y cuando Dios dice una cosa eso es amén cuando Dios dice una cosa acuérdese de eso hermano y hermana cuando Dios dice una cosa eso es no le de vuelta no busque una salida para romper la palabra porque usted es el que va a caer en mal amén porque eso fue lo que pasó en el principio y seguirá pasando lea la historia bíblica a los hombres que cayeron los reinos que sucumbieron fue porque habiendo oído la palabra del Señor no lo obedecieron como Dios dice y fueron cayéndose y cayéndose y le cayó usted sabe un manto sobre los ojos y sobre el corazón y en desgracia fueron a dar amén ahora porque porque esta palabra es palabra de Dios aleluya y siendo la palabra Dios mismo entonces la palabra llega a ser la fuerza de Dios en la iglesia y es la fuerza que coge al diablo y lo jade y lo tira en su propia candela amén oh hermano si usted quiere ganar la batalla póngase al lado de la palabra no hagan nada contrario a ella porque eso lo derrumba lo derrota y lo acaba aleluya de la palabra ciento por ciento oh Dios no admite ni un punto decimal menos él dice el hombre vive de toda palabra y toda palabra es toda palabra usted le pone la comida a un niño y le dice mira cómetela toda que se la coma toda si dejó el arroz no se lo comió todo si dejó los frijoles no se lo comió todo es toda palabra que sale de la boca de Dios amén o el lenguaje el lenguaje señor Jesucristo no habló por hablar él dijo el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios así que no crea una parte y otra partecita que no hay que hacer esto y aquello esa es la astucia del diablo y por eso usó su estrategia su fuerza su sabiduría su conocimiento su astucia la usó sobre la parte débil del hombre la mujer para hacer que ella tropezara y cayera la desgracia que tenemos hoy se debe a Eva que nos tiró en esas cosas ¿verdad? amén por eso dice ahí está la lucha para el señor en marco 16 le dice a su novia en mi nombre echarán fuera demonio ¿qué es eso? la palabra de Dios cuando se encuentra frente a frente contra principados potestades señores del mundo gobernadores de esta tigre contra malicias espirituales en los aires se encuentra con un hombre una mujer de Dios sabe que se encuentra con la palabra que le puede decir demonio apártate sal de ese cuerpo sal de esa dolencia sal de esa enfermedad y si el hombre o la mujer lo dicen en la fe del señor y en la convicción de la palabra esa palabra obra y no vuelve vacía esa palabra desata al diablo y lo saca afuera cuando yo esta mañana que estaban orando por un niñito por una cosa yo decía aleluya ahí está la iglesia en la acción tomando la autoridad que Dios ha dado en su palabra para echar fuera demonios y saber que si la persona cree y la iglesia cree la palabra de Dios se cumple el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras dijo el señor no pasarán usted cree eso aleluya mejor es que lo crea porque o cree eso o se lo llevó quien lo trajo amén la novia no anda jugando con esto ella cree la palabra del señor ella sabe que la palabra es vida amén el que se encarnó dijo yo soy la resurrección y la vida el que en mi crea aunque esté muerto vivirá amén y si tenemos vida es la vida de la palabra que la vida en la carne prueba que el seme cementerio prueba que la vida en la carne tiene un fin pero la vida de la palabra no tiene nunca fin porque la palabra es Dios mío ¿te lo cree? amén el profeta dice hay un pensamiento muy común en mucha gente por ahí no creen que hay demonios pero yo quiero decirle que en mi opinión lo que usted tiene que saber es no lo que la gente diga sino conocer a su enemigo la gente dice que no hay diablo bueno le acaso pero tú mejor que conozcas quien es tu enemigo amén aleluya y dice y no solamente conocerla sino entrenarte para el día que vas a tener la pelea con él dice el profeta porque sépalo que te vas a encontrar con él amén ¿cuántos se han encontrado con él? no hay muchas menos ah yo me he encontrado con ese tercio muchas veces usted me dice como vino con un par de cachos y un tridente y un rabo largo y echando candela por la boca ese es el diablito que pintan por ahí ese lo coge usted y lo quema si es de papel y lo rompe si es de cristal y lo quema si es de madera pero el verdadero o tiene la palabra o te amén si esa clase de diablito que pintan por ahí verdad echando candela y que el ángel no sé qué y que lo tiene pisado eso se quema con papel como se queman las imágenes y toda esa povería que el mundo tiene por ahí pero el verdadero lo único que lo vence es la palabra cuando él se encuentra cara a cara con esta palabra él tiembla dice los demonios oyen la palabra y tiemblan aleluya no le da eso gozo saber que usted tiene el arma más poderosa que existe en el universo esta es la bomba atómica de Dios que desata al diablo y mata la vida del mismo demonio oh cuán agradecidos debemos estar del señor que cuando él nos dio un arma nos dio no nos dio una escopetica de esa cabeza no 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 que le sale el tiro por la culata no nada de eso eso sale para antes y cuando ese dardo pega en ese demonio está lo explota porque es la palabra del señor poderosa eficaz amén el hijo yo respaldo mi palabra para ponerla por obra él respalda su palabra y si usted y yo hablamos esta palabra en fe Dios hará que su palabra se cumple el hijo mi palabra no vuelve a mi vacía antes hará aquello para la cual Dios la envíe y si Dios envía la palabra a través de la boca suya para alguna cosa Dios la va a respaldar y va a hacer que esa palabra se cumpla yo creo que eso es lo que está pasando con la novia en estos días amén oh la palabra está puesta en la boca de la novia y el corazón de la novia la está respaldando la vida de la novia está respaldando la palabra y Dios no puede hacer otra cosa que respaldarla él mismo él dice los cielos ellos mismos respaldan la palabra usted se ha fijado en un hombrecito aquí tu hermano que es el cuerpo de los tránsitos párese ahí mi hermanito véanlo ahí que es separado si él se para en una esquina y él ve el tránsito así y él ve un camión grandote y él le dice párate se para mi hermano o no se para jajaja usted cree que se para ¿sabe por qué se para? porque él está respaldado por toda la fuerza de la ciudad y de la nación como un hombre puesto para obligar al tránsito a hacer lo que es correcto puede sentarse mi hermanito amén todo el ejército y todo lo respalda él si él está obrando en justicia él ve la cosa y dice párate se para ahora imagínese un camión de 10 toneladas que es ese hermanito le pasa por encima y lo plancha amén lo vuelve una estampilla pero el que está manejando ese coroto no hace eso ni amarrado amén cuando él ve la mano y ve el uniforme y hace así tiene que frenar el profeta dice ponga el diablo a frenar amén él viene con esas morisquetas y esas fanfarronadas en su casa en su trabajo donde quiera pongale la mano y dile mira diablo hasta aquí nomás amén usted cree que es verdad eso pues mejor es que empiece a sentir que usted tiene que ejercer esa autoridad o si no el diablo lo va a tener pisado ya no es tiempo para que el diablo pise a la novia y eso pasó es tiempo de que la novia pise al diablo la biblia dice presto quebrantará Dios hasta atrás debajo de vuestros pies amén la novia es cabeza y no cola alguien quiere ser cola que lo sea la novia es cabeza oh la novia es la mano de Dios y Dios mora en la novia para ejercer su poder y para manifestar el mundo el poder de su gracia y su gloria aleluya oh no somos unos pelagatos mi hermano somos hijos e hijas de Dios con la autoridad de su palabra y pues en un tiempo cuando Dios va a manifestar el mundo lo que son estos pelagatos aparentemente para ellos pero que son sus hijos y sus hijas lavados por su sangre dotados del poder de su Espíritu Santo con la virtud de Dios en ellos eso es lo que somos no porque lo quisimos ni porque lo ganamos sino porque Dios en su gracia ha querido que así sea amén yo quiero vivir en el perfecto plan del Señor aleluya bendito su nombre para siempre entonces el profeta dice te vas a encontrar con él así que es bueno que lo conozcas y que te entrenes sepas cuál es su fuerza y entrénate porque te vas a encontrar con él dice una cosa es cierta dice te vas a encontrar con él así que entrénate para esa pelea para esa contienda amén dice es lo mismo que un boxeador aleluya te recuerdan al hermano Coleman procurando mostrarnos eso tú sabes que el profeta fue un boxeador hasta que conoció al Señor después colgó los guantes como que tuvo 17 peleas y todas las ganó 17 es número de principio amén así que cuando él terminó la pelea 17 entonces Dios comenzó con él una vida diferente amén así que él colgó los guantes no porque alguien sino porque conoció que ahora tenía una pelea que no era con guantes sino con la palabra amén oh bendito el nombre del Señor así que usted sabe cómo le dice hay que comenzar es igualito como un boxeador dice un boxeador que conoce bien pelear entonces generalmente estudia su contrario el estudia ve a ver cómo pelea si usted sabe si tiende más a pelear con la derecha o a pelear con la izquierda si tiende a inclinarse hacia adelante o a inclinarse hacia las cuerdas él tiene que estudiar y dice más todavía él estudia todo eso y él se busca lo que en boxeo se llama un sparring un sparring es un hombre que le sirve al boxeador de entrenador y él dice el boxeador que va a pelear se busca un sparring que sea un hombre que pelee lo más exacto al contendor y entonces por supuesto lo más exacto ya él sabe por dónde le va a venir el otro tercio así que él se prepara para la defensa y la ofensiva a la vez amén entonces dice así es con el creyente el creyente tiene que entrenarse dice mira ponte en el cuadrilátero arranca con Juan 3 16 amén dice ya con eso ya entras al cuadrilátero y estás metido ya listo para la pelea amén entonces entrénate dice para que sepas dar los golpes que noquean al candidato amén recuerdo habiendo leído una leyenda leyenda no sino un tipo de lucha entre los romanos cuando peleaban con usted sabe con manoplas en vez de guantes y hablaban de un joven que allí logró descubrir el golpe que llaman el del plexo solar que es el lugar aquí en la boca del estómago que hablamos en criollo que es donde está todo el sistema simpático nervioso aquí usted sabe usted le da un golpe a una persona ahí dice que le sacan el aire bueno yo no dudo que le sacan el aire pero lo que hacen es que le entumecen los nervios y usted sabe lo noquean completito y en aquella ocasión cuando yo leí hace muchos años eso hablaba de ese joven que llegó a descubrir eso porque con un manoplaso le dio a ese joven romano un golpe en todo el plexo solar y lo noqueó no lo mató sino que lo noqueó en aquel tiempo peleaban usted sabe porque el que quedaba vencedor tenía que haber matado al otro usted sabe así eran los guerreros porque los romanos usted sabe lo que le gustaba era la sangre y cuando tiraban a alguien en el suelo entonces él miraba al auditorio y la gente por la señal del dedo él sabía si tenía que rematarlo si le hacían así era que lo perdonara si le hacían así era que lo acabara de rematar ¿ves? bueno hoy día hay el boxeo diferente con guantes un poco liviano y sin embargo cuantos son los que usted sabe terminan en el manicomio como consecuencia de los golpes entonces el profeta dice oh los creyentes tienen que comenzar a conocer los golpes que noquean al diablo amén usted sabe que quien lo va a liquidar a él definitivamente es el señor pero cuando viene con esas cosas y nos toca pelear bueno nos toca pelear paz paz ganamos por nocaut no no la novia no gana por puntos no señor la novia gana por nocaut porque cuando le lanza la palabra noquea al diablo él se para después de un tiempo a veces muy receloso entonces viene con una táctica diferente para con el creyente pero como tú le estás estudiando la táctica al diablo amén que dice el apóstol Pablo dice no ignoramos sus maquinaciones y eso era igual como decir ya yo sé cuando viene a pelearme ya yo sé cómo va a venir conmigo amén cuando él me saque el pie izquierdo así ya yo sé que me va a querer dar con la izquierda y así así que el creyente sabe cómo va a enfrentarse con el enemigo ahora el diablo no te va a venir con guantes puestos no o te va a venir a ti como hombre en una moabita de esas muy bonitas oiga cómo está dónde vive qué carrito tan bonito no me da una colita señor reprenda al diablo ay usted le parece que ese día qué suerte ha tenido si has tenido la suerte del diablo lo que pasa es que la gente te la ha pintado diferente y ay qué suerte mire una muchacha muy bonita ay me pidió una colita y no era Marvel entre paréntesis amén no era una colita de esas rojitas sino una cola de esas envenenadas amén hoy pero qué que ese muchacho sea del diablo no no puede ser ahí es donde más diablo hay que en cualquier otra cosa ve por eso que la gente dice que no conoce el diablo cómo lo va a conocer si viven con ellos y está escondido amén amén y a ti muchacha andas por ahí y ves una muchachita con las falditas bien aquí arriba ay cómo se te van los ojos ¿verdad? hay en la iglesia que no va a quitar con esos faldones que si potatina el pastor hablando ¿verdad? ay ay amén ahí tienes el diablo pintadito ¿verdad? un muchachito con los ojitos con los porque hoy te sabes caminan ¿te lo ha visto? quieren que se le mueva el pelo como las muchachas verdaderamente desvergonzados ya han perdido la vergüenza quieren ser como las mujeres ¿se ha fijado usted? amén ¿cómo se mueven? ¿usted no los ha visto por ahí por las calles? sí esa es la moda hoy está escrito en la pirámide de Nox que eso era lo que en esta edad había de manifestar la homosexualidad y la feminidad en el hombre amén amén está escrito en la pirámide para los que lo saben leer y usted lo consigue por ahí mucho de esos libros ya está por ahí ya lo dice por ahí amén ese libro que escribió el mexicano ¿cómo que se llama este muchacho? se me olvidó el nombre de este sobre la gran pirámide Benavides él dice que en la pirámide está escrito ese cuando que llegaría el tiempo en que los hombres iban a usar barba mostrando espíritus de rebelión ahí tienen a Fidel Castro y de ahí todo el mundo quiere barba porque no es que no tiene personalidad amén no tengo nada contra Fidel simplemente hablando de la verdad amén si usted estuviera aquí bárbaro yo diría que usted tiene el mismo espíritu amén amén dice cuando usted ve el pelo largo dice es el espíritu del homosexualismo y de lo femenino en los hombres está escrito en la pirámide amén bueno para qué para qué seguir más allá entonces usted sabe hay que entrenarnos para eso así que cuando por ahí esa muchachita y esa jovencita y esos hombrecitos con ojitos azules que los miran ay cuidado es un mismito diablo vestido de hombrecita ay puede que hasta venga a la iglesia y se siente por aquí y usted lo ve haciendo de todo y después de vez en cuando pela el ojo por aquí por aquí se nos sienta uno de vez en cuando usted no lo ha diado ¿eh? empieza y entonces ahora tico vestido de diablo amén oh si usted los encuentra por donde quiera ahí es donde está el tercio ahí es donde hay que conocerlo yo te conozco robalo decía mi papá jajajaja él es oriental y decía yo te conozco robalo jajajaja amén ahí está papá hablaba porque era el tipo de picada que daba el robalo es un pescado ¿eh? y entonces sabía yo te conozco jajajaja así dice la novia yo te conozco robalo jajajajaja yo te conozco cuando ya tú me vienes por ahí así ni las miro el profeta dice voltea tu cara oh no me diga usted que como cristiano no siente el peso de este mundo lleno de adulterio y de fornicación y de toda clase de suciedad si usted no está sintiendo eso usted no parece que se va amén oh ya uno está viviendo en la hora y el momento cuando dice ay señor hasta cuándo amén oh si aquello bajo el altar decía el señor hasta cuándo no venga la sangre de tus hijos no decimos señor cuánto tiempo más nos queda aquí amén deseamos Pablo dice yo deseo si tuviera que escoger partir de este cuerpo y estar con el señor no podemos nosotros mismos decidir eso Dios lo va a decidir pero no venga nadie y decirle a la novia que la novia no sienta el deseo de irse ya con el señor amén que esta mañana viniera el estruendo del cielo y diera al pueblo ese poderoso bautismo en la candela y fuego del señor para salir de aquí aleluya e irnos y ver la resurrección y ver a nuestros hermanos levantados de las edades y aparejados para el rap el que no desea eso todavía parece que no sabe lo que es la vida de la novia amén estamos viviendo la edad más inmunda más sucia más engañosa más inmoral de todas las edades amén así que la novia tiene que entrenarse para que cuando se vea con el diablo y venga con esas cositas un golpe en la mera mandíbula al diablo un golpe en el plexo solar amén ah no caos completicos que espera que se vuelva a levantar usted sabe que después que un candidato pelea dos, tres, cuatro veces con una persona ya cuando viene la segunda vez viene con un poquito de miedo usted sabe sí el diablo sabe que tiene miedo él es un fanfarrón y el profeta dice la biblia dice que es un fanfarrón él procura meterle miedo a la novia porque la novia no conoce miedo porque no nos ha dado el dios el espíritu de temor sino el de fortaleza de templanza de amor de confianza tenemos el mismo espíritu que estuvo en el señor jesucristo la vida de dios manifestada en la vida de estos cuerpos mortales así que dice entrena tú tienes que entrenarte dice para darle seguro al enemigo y ya sabe dice dios siempre usa su palabra tenemos que recordar que dios siempre vence al enemigo es con su palabra y si dios hubiera podido pensar en alguna otra manera para destruir al enemigo para derrotarlo él lo hubiera hecho pero nos dio lo mejor como yo siempre he dicho dice cuando dios toma una decisión él toma la mejor que hay él nunca altera sus decisiones porque la primera decisión de dios es también la última por eso en el jardín del edén cuando habló con Adán y Eva le dio su palabra y si ellos hubieran conservado la palabra en su posición el diablo no hubiera podido hacer nada con ellos y le dio la palabra para combatirla y ellos fueron fortificados por la palabra y hoy la novia todavía sigue siendo fortificada por la palabra ¿está usted fortificada por la palabra? ahora dice recuerde así como la novia está llamado a estudiarle la estrategia al diablo dice así también el diablo procura estudiarnos a nosotros ajá ¿verdad que cae bien eso? te oye aquí ¿verdad que un creyente verdadero cuando ve alguna de esas moabitas por la calle mal vestida ¿qué hace? voltea los ojos entonces el creyente verdadero eso es lo que va a ser pero él te manda un espía y no es un hombre que te sigue ¿no? como aquí puede haber un espía no, no, no él te manda un espíritu invisible si los espías pudieran ser invisibles que tremendo fuera pero tendrían que ser demonios amén así que mejor es que se queden así porque todavía tienen una oportunidad amén los espías usted sabe eso es lo que entonces él te envía como un espía y entonces él te atraviesa por allá una moabita y te mira de frente a ver si tú haces lo que la palabra de Dios dice o si le metes el ojito así ¿no? entonces te manda una segunda y le metes el ojito un poquito más y te manda la tercera y se lo metes un poquito más cuando te manda la cuarta ya está listo él te va conociendo la estrategia amén amén él sabe que a ti te gusta hablar un poquito y hacer lo que no debes entonces te atraviesa una persona para ver si tú te vas con eso te manda otro y te manda otro al poquito tiempo te crees un sabio una sabia y resulta que lo que tienes por dentro es demonio haciendo contrario a lo que la palabra dice tiene que tener cuidado amén o el diablo es tan astuto hermano así que el profeta dice nosotros estudiamos las maquinaciones del diablo no las ignoramos dice pero él también procura estudiarte amén él te va a probar el carácter entonces él permite que alguien ahí en la casa deje caer un plato quizás el más que te gustaba no es nada está bien pero por dentro te estás comiendo dice ajá ¿verdad? y después que se rompe el plato dicen alguna cosa porque está allí algún creyente tú estás reventando pero ya te está viendo por dentro amén así que ¿qué hace él? busca que alguien te apuye por acá y alguien te apuye por acá a ver cómo tú reaccionas ajá ya veo ya lo que no le gusta es que le hagan esto o le contradigan esto y le contradigan aquello en un solo día te reúne tres, cuatro personas y pa, 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 pa cuatro golpes te dan cuando llega el cuarto golpe ya tú estás noqueado ya te pusiste amarillo te pusiste verde te pusiste colorada te pusiste de todas clases porque el diablo te está conociendo que te pones airada o airado ajá había pensado usted entonces que el profeta dice que él también busca conocer por la estrategia de él cómo te puede derrotar usted cree que cuando un hombre va a boxear con el otro en una pelea él nada más le conoce los movimientos el otro también le conoce lo de él así que si nosotros conocemos la estrategia del diablo recuerda el profeta dice él te saca toda su fuerza y su estrategia contra ti así que pérelo amén la escritura dice que Dios hace que seamos siempre vencedores pues la manera de ser vencedores es que tú conozcas al enemigo y aun cuando él te procura probar amén ya tú sabes ya que él está derrotado por allí amén cómo puede hacer que te pongas bravo si tú tienes a Cristo por dentro él dice los mansos heredarán la tierra el mundo ha cambiado la cosa los que tengan más armas y los que puedan hacer esta somos los que vamos a tener que si Vietnam que si Angola que si esto y que si aquello el señor dice es todo lo contrario los mansitos los aparentes bobos del mundo son los que van a heredarla estos quieren obtenerla por la fuerza y el profeta dice deja que peleen que peleen los rusos los americanos los chinos que peleen por este déjalo quietecito y cuando yo los corte de la tierra será de ustedes de todas maneras los mansos heredarán la tierra no dice los pleiteros no dice los gallitos con espuela no dice los cabritos con cacho no, no, nada de eso los mansos amén que aun si te quieren quitar lo que es tuyo dice déjalo déjalo oh que duro es para que la novia entienda eso amén si déjale también la capa lo dice él si te quieren quitar una pieza déjale la otra también te obliga mira que tiene que caminar conmigo una milla no amigo una milla no te voy a regalar una voy a caminar dos contigo eso desarma al contrario no cree usted en la antigüedad eso es lo que dice señor el soldado romano la ley le permitía que agarrara un judío por el pescuezo y le decía mira aquí tengo este bulto llévemelo y no podía obligarlo a más pero podía cuando mínimo mil seiscientos metros que es una milla tenía ese pobre judío que cargar con ese coroto encima porque el romano lo obligaba a cargar ve al romano buscaba al candidato y buscaba que no se le fuera a contrariar se encontraba con un cristiano y le decía como no mi amigo no solamente te lo llevo con gusto lo que la ley dice te lo voy a llevar un poquito más allá eso desarmaba al romano habrá alguna ley más poderosa que el amor amor no la puede haber porque dios es amor amén así que dice no resistáis al mal está oyendo eso orar por los que os ultrajan y los que hacen cosas malas perdonad no esta es la ley de la escritura si la novia se va tiene que poner en práctica estas cosas amén no la novia no tiene derechos la novia es como la ovejita que produce lana que es la vida de ella y cuando llega el momento lo pasan allí y entonces el trasquilador viene rara y con dos pasas uno hacia adelante y uno hacia atrás le saca toda la lana y que hace la ovejita se pone como el chivato no dice ay que fresquito me siento amén amén ay pero a ti te quitan un plato te quitan un pañuelito te quitan una cosita un adornito te quitan unos zapatos uy te pone la cara no 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 te la quieres quitar y me encóge la tómalo mi hermanita Dios me dará otra amén y hacer como dice el hermano hermano usted sabe que el hermano hermano es en México él no él no esperó que se la pidieran él vio un señor con unos zapatos los vio descalzos caminando estaba en tiempo de campaña los vio sabe lo que hizo puso el pie junto de él y ahí mismo está está le quitó los zapatos se los entregó descalzo para el hotel amén hoy nos quitan una cosita y estamos ya erizados no ese no es el espíritu de la no amén eso no quiere decir que Dios te va a mandar allí en la casa que te quiten todas las cosas no pero Dios te prueba amén Dios te prueba tú tienes que probar que eres de la novia el profeta dice cuando somos de la novia entonces Dios pone esa chispa de su vida en nosotros el diablo es lo que le enfoca y le pone su aparato él enseguida él ve que tenemos esa chispa y Dios dice ajá te voy a probar a ver si es verdad Dios quiere gozarse es decir has visto mi siervo Job no hay como él en la tierra hombre manso apartado del mal el diablo pudo decir lo que dijo pero no pudo probar lo contrario de las palabras de Dios cuando el diablo probó a Job le quitó su hacienda le quitó sus hijos por poco no le quitó la esposa amén le quitó todo y dijo Job al mío de toda la prueba dice Jehová dio Jehová quitó si el nombre del señor bendito oh yo imagino que se fue como darle con una maceta en la cabeza al diablo porque él le había dicho a Dios ah acaso Job te quiere y te ama y es bueno porque es así nomás no lo tienes tú cercado y guardado y le has dado animales Dios sabía que Job le amaba porque le amaba de verdad ah tú dices bueno quítaselo todo y cuando se lo quitó Job dijo oh Jehová Dios Jehová quitó y cuando dijo si al nombre del señor bendito eso estremeció al diablo yo no sé donde se metió en ese momento porque la cara no se la vio a Dios por mucho tiempo amén y cuando llegó hasta enfermarlo por permisión de Dios oh Job dijo vive el señor Dios sé que mi redentor vive y aunque los gusanos se coman esta carne dijo él en esta misma carne voy a ver a Dios amén aunque me mate le sigo sirviendo bueno eso hizo que el diablo tuviera que rendirse y Dios levantó a Job después y le dio dos veces lo que tenía hermano que es lo que tú puedes perder que Dios no te lo puede dar dos veces amén oh que bueno es el señor la novia tiene esperanza tú aquí yo aquí vivimos en una casita una casita así otra uno con una casita mejor que otro pero mire no se ha de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada allá quizás tienes que apuntalar la laminita de zinc o de asbesto o ponerle un cartoncito por aquí no te afanes mi hermanito la suerte de todos no es igual aquí pero allá sí amén bendito el nombre del señor así que la novia estudia las maquinaciones del enemigo pero sabe que ella siempre va a triunfar amén así que dice el enemigo te va a estudiar tu estrategia y dice esa es la razón por la cual Dios te ha dado la palabra así que no razones con Dios y su palabra créela no procures explicar la palabra ni explicar a Dios porque quien puede explicar a Dios no podemos explicar una de las pequeñas creaciones de Dios cuanto menos podemos explicarlo a él dice el error de Eva fue pararse para escuchar amén y para usted sabe estar ahí coqueteando con el diablo cuando la serpiente le vino ella debió a verme y mira ahí está mi marido entiéndete con él pero ella creyó que ella sabía mucho de la palabra y empezó a coquetear como no si Dios ha dicho tal cosa si es verdad Dios ha dicho que el día que de él comier es morirá pero ciertamente dijo él ciertamente eso no lo va a hacer Dios Dios es muy bueno y cuanta gente hoy está creyendo en la bondad de Dios cosa que es correcta pero es bueno que creas en la justicia de Dios amén hay mucha gente que cree que Dios es un abuelito usted sabe de eso usted sabe que usted hace todo lo que quiere y después de todo usted sabe Dios no está no hay infierno ni hay fuego ay 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 ese si es una engañifa del diablo amén oh la Biblia dice que hay un fuego ardiendo que se llama el lago de fuego amén la gente no quiere creer que Dios en su justicia va a usar un lago de fuego pero si Dios ha de purificar si tú te vas a poner una ampolleta porque tú deseas sanarte de algún mal si no consigues una de esas desechables que ya viene limpiecita entonces la que te van a usar con todo tienes que hervirla y hervirla y pasarla por la candela ¿por qué lo haces así? porque tú no quieres coger una infección tú crees que Dios que después que prepare esta tierra para su novia la va a dejar infestada estás equivocado Dios la va a limpiar con candela y eso es lo que los microbios humanos no quieren aceptar amén el microbio no le gustaría que pasaran la corota esa por candela ni por agua hirviendo porque ahí tiene está viviendo tranquilo lo que quiere es vivir a ver si se mete dentro de un cuerpo para poder infestarlo Dios no va a permitir que microbios humanos infesten esta tierra el fuego los espera y por eso la escritura dice que vendrá usted sabe aleluya así como viene un estruendo viene fuego de arriba dice un fuego que los va a abrazar dice no les va a dejar ni raíz ni rama ay hermano Galdona tú como que esta mañana no tienes mucho amor todo lo contrario esta palabra debiera por el amor del Señor constreñirte a correr a la vida el fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles y para los que quieran creerle las engañifas del diablo pero el cielo fue hecho para aquellos que quieran creer la verdad de Dios este mensaje fue predicado el día 22 de febrero del año 1976 esperamos sea una revelación viva para usted amén 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 El Espíritu Santo 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 Gracias.